Hemos presentado el recurso de queja ante la Corte Suprema para ver si la Corte define que hay cuestión federal suficiente en la causa por el inmobiliario que presentó la Arefa ante el Superior Tribunal. Te comento que en su momento ya había salido la sentencia del Superior Tribunal disponiendo que los tributos correspondían a la provincia. Nosotros ante esa sentencia presentamos un recurso extraordinario federal que fue el que el propio Superior Tribunal resuelve que entiende que es una cuestión de derecho local y que no amerita la instancia de la Corte. Por eso es que los municipios terminan presentándose directamente ante la Corte para que sea la propia Corte Suprema de Justicia de Nación la que defina si va a tratar o no va a tratar el tema. Ambos municipios, Ushuaia y Río Grande, presentan este recurso. Sí, cada uno por su parte, pero sí, ambos municipios continúan con la instancia judicial ante la Corte Suprema. ¿Y ahora es la Corte la que tiene que definir el tema? Sí, lo que va a definir en esta primera instancia es si hay cuestión federal suficiente para que ellos tomen el tema para ver si se abocan o no se abocan a la cuestión. En caso de que resuelvan que sí, después se elevan los recursos extraordinarios presentados oportunamente y resolverán sobre el fondo de la cuestión. En la primera resolución que se espera es sobre si van a tratar o no van a tratar el tema. Y recordemos esta causa, ¿en qué hace hincapié? Bien, la causa, bueno, a partir de la sanción de la ley 1075, que después fue suspendida por la legislatura, la provincia establece o regula el impuesto inmobiliario urbano. Recordemos que históricamente el impuesto inmobiliario urbano lo cobra la provincia, pero el urbano pertenece a los municipios, incluso desde la anterior a la ley de las municipalidades, hace más de 30 o 40 años. Y fue incluso garantizado en la cláusula transitaria octava de la constitución provincial como recurso municipal, lo mismo que a través de las cartas orgánicas de cada uno de los municipios. Por lo cual, lo que está en discusión, entendemos nosotros, no es una cuestión de derecho local, sino una cuestión constitucional, donde se afecta a la autonomía municipal en caso de quitarle recursos que son propios de las municipalidades, que sería lo que está en el fondo de la discusión. Gracias por ver el video.